Fin de semana complicado para transitar las rutas de Argentina. En este caso se trata de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 657. Allí un camión perdió varias bolsas de hidróxido de potasio sólido. Dicen que es una sustancia peligrosa y lo hizo mientras circulaba por ese sector de la Ruta Nacional Nº 3. El conductor dijo desconocer cómo se produjo la pérdida del material corrosivo que quedó derramado en la banquina, según indicó el portal vallense La Brújula 24. La Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires tomó su cargo de las labores de limpieza mientras la circulación se restringió a una sola mano en el sector de la Ruta 3 entre el cruce con la Nacional 22 y el paraje conocido como Cabeza de Buey. Las autoridades pidieron precaución a los automovilistas justo coincidiendo con la alta circulación vehicular a raíz del fin de semana largo. El camión circulaba en dirección Buenos Aires-Rawson y no se reportaron lesionados, pero se advirtió de la situación tomando en cuenta que la sustancia es peligrosa. Se trata de un sólido grumoso o escamoso que es inoloro, de color blanco o ligeramente amarillo. A menudo se encuentra en soluciones de agua, se utiliza en la fabricación de jabones, como electrolito en pilas alcalinas y en galvanoplastía, litografía y sustancias para quitar pinturas y barnices. Este producto es sumamente corrosivo, que puede producir irritaciones y quemaduras en contacto con la piel. En caso de ser inhalado por personas en contacto con el agua, podría provocar riesgos pulmonares derivados en un edema. Repito, este es un siniestro vial que ocurrió en la Ruta Nacional Nº 3 a la altura del kilómetro 657. Allí la situación se produjo con un camión que circulaba en sentido Buenos Aires-Rawson. Gracias por ver el video.